Te compré las flores más bonitas en el antro Traigo una cuarenta por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo a mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen arrugando Súbete a la tronca, a usar la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo